Hoy cumplimos cinco años en el gobierno y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del primero de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales y a partir del primero de enero el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7.508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día primero de enero.